Con Alcántar, con Mojarrás, con Ortiz, el mismo Mendoza, creo que son gente importante desde el punto de vista joven. Esta fue de la última jornada. De la última jornada, quizá la mejor actuación de Toros Neza como local en todo el año. No quita el quizá, seguro, ¿no? Pasaron cosas muy raras en esa última jornada, sobre todo que cayeron varios líderes o varios equipos punteros. El caso del Atlas, que no se esperaba que pudiera desmoronarse de esta forma, en el último partido frente a Toros Neza, que dejó salir lo mejor de su fútbol a lo largo de la campaña. Se hablaba, y yo creo que tendremos que hacer caso, Roberto, de que había algunos indicadores sobre lo que el partido representaba para el Atlas, y uno de ellos es, digamos, el tabacómetro, ¿no? La Volpe consume una cajetilla de cigarrillos por partido, y en este únicamente fumó tres cigarrillos. Es decir, como que ya la cosa estaba muy relajada, Atlas sabía que era muy difícil quitarle el primer lugar, general Alto Luca, y eso se combina con una actuación de Toros Neza, con una actitud que no se le vio. Yo atrevería a pensar, no únicamente en este torneo corto, sino también en el anterior, salvo por esa visita a la América con un triunfo muy circunstancial de último minuto, creo que Toros Neza no ha tenido en un año calendario una actuación como esta. Sí, para nada, quizás cerró ya un poco con la conciencia de la problemática del próximo torneo, ¿no? En que iniciará en último sitio en la tabla del descenso, compartiéndolo con el Monterrey. Los últimos partidos es probable que ya los haya encarado con esa urgencia. Y el Atlas que llegaba a esta última jornada, sabiendo que necesitaba ganar y que el Toluca perdiera para desplazarlo del primer lugar general, un tanto relajado quizá, no se le puede dar mayor importancia en ese sentido a esta actuación. Pero por otro lado, sí hay que recordar que es fundamental llegar en un nivel óptimo a una fase final. El Atlas, por lo menos en la última jornada, no mostró ese nivel, como el Toluca no lo mostró en términos generales en las más recientes jornadas. Y esa sería la única interrogante que surgiría con respecto a estos dos.